y Ok, necesito un doble pantalla para ver el chat Pero ahora las traigan creo Bueno amiguitos Ya vamos a seguir donde las dejamos Y por favor alguien me, o alguien dígame si es que se ve bien O está en modo F Ya me olvidé los controles, ¿Qué pasa? A ver, quiero ver mis armas La verdad que estoy usando la de madera porque era como que lo más pro Pero esta sería ya un fuerte, mandoble de viajero Ah, es un mandoble pues Tiene sentido que sea más fuerte Pero no estoy utilizando tanto a Link Mifas cool Zelda, no tanto Mifas era chévere si pudiera curarse a sí misma, sin usar objetos Hola Liana Amorcito corazón Mifas demasiado pro para todo Espada corta de Kakariko Vamos a ver si puedo fusionar este Vamos a ver si puedo fusionar este Estas dos vainas Con este Link 10% de defensa automática que me da el mandoble Daño enemigo sufrido menos 3 No entiendo Pero no me convence ese este Daño enemigo Daño enemigo Ah, o sea, más defensa ¿No? Menos 3% del daño que me den los enemigos Pucha, no sé No... Mira, probabilidad de obtener los gestos sanadores Eso está interesante En 7 años, con 30 corazones o menos Daño máximo de corazones Daño más 2% con el máximo de corazones Daño enemigo Blablablabla ¿Cuál es el que tiene mi espada? 10% de probabilidad de defensa automática No estoy seguro que es eso Me gusta este Pero tiene muy poco, ¿no? A ver qué puedo mejorar Estos mismos Estos mismos Mira, esta me da velocidad de ataque Más 3 No, me pregunto si... Bueno, parece que no depende De qué objeto le sumen, ¿no? A ver, vamos a sumarle algo caquita que me dé Algo caquita que me dé Esto parece caquita Y me dan algo más Uy, carijo Pues no es 50 Y es casi lo que tengo Me gusta, me gusta A ver, vamos a ver si le puedo sumar algo más Combinar sellos Pueden mejorar características de un arma Con el daño que inflige su potencial ataque Grabando en ella varios sellos Con la misma forma ¿Cómo hago eso? ¿Con bloquear? Espérate No, esta de acá era Pero lo curioso es que Si cojo esta arma, el mandoble Y le pongo Esta de acá Sellos Este tiene un escudito Este tiene... No tiene nada No entiendo cómo se comparan los sellos Si alguien sabe Please, dígame Elige el arma que quiero usar como material No, quiero subir esta arma Ah, pero el mandoble también tiene alguna fuerza, ¿no? Y si le doy, ¿qué hace? Probabilidad de obtener objetos senadores Wow, sube bastante No sé cómo funciona eso de los sellos O es por el nivel A ver, tengo algo de 18 18 Con 18 No, no pasa Mira, esta que tiene Velocidad de ataque Y sellos Sanadores Es buena oferta La voy a hacer Y el resto Como que lo mismo Sí, solo eso Wow A ver A ver más No, me gusta Me gusta 29 ¡Aj! ¡Qué abuso! No, quiero equipar Ya No, no, no quiero vender nada Pasa Criqui Ah, está el mandoble, ¿ves? No rota Ahí está Tengo que presionar Qué feo Debería rotar así directamente ¿Ves? 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 Espérate Por acá había ayuda, creo Batallas Menú No Tutorial Fundamentos Otros Criqui En ese Uno, dos Algo que sea con sellos Enmigos Objetos transportables Seguro Transporte avanzada Serie de ataques Fundamentos Otros No Escuché Muy olvido los controles Ataque normal Ataque fuerte Acción exclusiva Casi no utilizaba Esa acción exclusiva Ataque especial Esquivar Ya Esquivar Ah no Con B se esquiva Con esa es la defensa A la vez que mantienes Correo En el aire Planear Ya lo puedo fijar Serie de ataques Esquiva en el último momento Y presiona Ah ya Eso sí me acuerdo Cambiar el personaje Será con flechitas Puesto avanzada Bueno Cetros Ah era con L No Los cetros Objetos transportables Cetros con L Y LX El eléctrico Y abajo de la comida Enemigos Elementales Menú Pero no me dice nada De los sellos Bueno Vamos con Esta misión No Creo que no podía Esta misión Tampoco puedo Oye Ayudar Materiales necesarios Ah es que necesito Tengo algo acá Es que necesito No Quiero me echar Me quiero un reto O algo Parece que voy a tener Que decir una historia Bueno ya Qué chucha Ahí va Sí A ver Un platito Este Lista de ingredientes No Tengo muy pocas hierbas Tengo muy pocas hierbas Irule Tengo muy pocas hierbas Tan pocas hierbas Tengo Dios santo No Entonces No voy a comer nada Marchar Tremendo espadón Que se maneja Cilda No Hey Perdón Link Será un poco Un poco Eina Tremendo espadón Que se maneja Bueno Tremendo espadón Tremendo espadón Tremendo espadón Tremendo espadón Tremendo espadón Tremendo espadón Viven en las faldas De la montaña De la muerte En ciudad Goron Taruk Un valiente Goron Con un poder Protector Que resiste Casi Cualquier Impacto Fue el elegido Para guiar A la bestia Divina Del fuego Bar Rudania Con ayuda De Link Zelda Continuó Con su misión Diplomática Y logró Convencer A Daruk De guiar A la bestia Divina Mira con la espada Dos manos En lugar de Terminar el combo Con X Puedo Hacer un tal Especial Con CTR Hace días Que quiero jugar Con la Switch Pero no paso Un nivel De Shaggy No Kevin Me desanima Tú pues Amorcito Así pasa Cuando sucede Bueno Me he pasado Bastante Con Dark Souls Y hace mucho tiempo Que no juego A Dark Souls Por eso Es horrible No te niegas Su ayuda A quien la necesite Con gusto Haré lo que me pides Pero Solo hay un problema Verás La bestia divina En cuestión Está en una situación Difícil Pues Rudania Está en la cima De la montaña De la muerte Y con todos los monstruos Que me rodean Últimamente por allí Acercarse No es nada fácil Por suerte Con ustedes aquí Nada podrá pararnos Sí Claro Pero En marcha Qué horrible Que le hayan cambiado La actriz De voz de Zelda A ver Ahora se la queda subir Ah Ese es el El de sacrificio En lugar de mantener En lugar de un ataque fuerte Ejecutor En un ataque de sacrificio A ver Acción exclusiva Pero eso es solamente Cuando tengo dos armas Au Chamaquina Debo dejar de hacerlo Porque cuando Monstruos Por razón Nos refuerzan Una parecida Ayudas Capitanes Goron Sanar Daño temporal Con comida A ver Cómo es eso Oprime Este En lugar de X Oprime X Para comer Recuperarte Del daño Temporal Sufrido A ver Se presiona Eso Y luego X Ahí mismo Come Sal Oye Carada Espérate ¿Dónde está el mapa? Ahí está el mapa Y tengo este pato También ¿Y este pato qué hace? Despartar el poder magma Creado Haz Aparecer pilares de magma Para tu forma De salto con X Despartar el poder magma Para brotar pilares de magma No entendí Ni un carajo Achaca rocas ¿Y puedo cambiar el arma acá? Ah no Cerro descripción Quiero ver el mapa A ver Estoy acá La flaquita está acá Daruk está acá Ah soy Llegas a la montaña Ya Llego a la montaña de la muerte Gano Este La mina meridinal Cae Pierdo si es que Link O Daruk huye Impa no importa No me estoy Ah sumache Se siente tan distinto No jugar esto Por los buenos días Uy Toma ¿Qué hacía con A? Uy Chato Ah es un personaje Es un mini jefe El mini diepi ¿Cómo era para hacer este? Ah si Ahí estaba Hace tiempo que no juegan Me estoy olvido de los controles Escucha tú Chamaquinalo le hice bien Creo que si le hice un golpe de suicida Ya remata 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 Aunque el mandoble es muy fuerte No me gusta tanto porque Te haces daño a ti mismo Bien Uno menos ¿A dónde chicharras estoy? Y no puedo volver así ¿Ah? Cuar una batalla Uno menos Aliados Botín Bueno más botín Aquí no veo bien el mapa Está muy lejos Y acá puedo pasar A seis puntos No sé si puedo pasar Por esos puntitos rojos Perdón Ah son puentes Estos chistes Mira esos combos pues Ah mira No tengo este Ataque en círculo Como lo tenía Con la espada Simplemente se pone ahí Para comer Oh ¿Qué tiene ese derroque Tal o caso? ¿Qué es? Ah A ver No Abuelito Con eso no era ¿Ah sí? Mira le di bien Mira le di bien Cochino Espera te quiero ver los combos Con esta arma Los combos son distintos Y Y Y Y Y Y Y puedo ser distinto X Wey 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 Y ahora sí ya te hice Con esto yo debería verlo Ah mira de frente lo maté Chimeneas Mis tintes no me defraba A ver qué me hace Bien en más Tenemos que dividirnos Si queremos Si queremos que esas aluminias Muerdan el polvo Toma respuesta avanzada Ya Easy peasy Lemon squeezy ¿Ves? Ya puedo pasar Ya no hay implementos Para pasar Porque antes acá en el medio Había como un caminito Ya Impa Tú andas para Ah coña Están lejos No te vas a tardar la vida Anda directo al moblin Este No ¿Sabes qué? Impa Anda a Acá Y luego te vas arriba Yo voy a ir con No este Daruk va a ir Abajo Tú vas a ir a Yandar Warsword Ah mira acá puedo Moverme Estando para acá Y yo voy a ir A este punto Creo que es por acá Toma respuesta avanzada No No es por acá Es por acá Yo voy bien Pero ustedes Pueden estar en la decisión Creo que lo mejor Será que vaya el sur Papi ¿Yo hablo chino? Ya Entonces Ah no Pero fue lo que le dije ¿No? Creo que estaba respondiendo A mi input nada más Holy shit No quise hacer tu brother Oh A ver Se nos aprenden las cosas Que puede hacer Link Hola amigos ¿Se puede? Oh y los mató El toque En el primer golpe Suave los mató Muérete amigo A ver ¿Cómo era esto? Eh A ver X ¿Sabe qué? Una mosca Eh Con Y Ay Carichón Le di Le di Remata 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 Está Ya este Darut Ya llegó Darut Ya llegó Espérate Entonces voy a cambiar A Darut Que no sé cómo se utiliza En realidad Y a este vuelito Lo voy a enviar A El Moblin Este Impa Tuve no llega Ya Ay Condenado Despartado del poder De magma Ok Muere 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 ¿Cómo es esto? Oh Oh Medio duro Hasta que bien lento Este pata Mira También puedo usar Oh También puedo utilizar Eso ¿Cómo lo hará? Ya Remata 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 Mantener Decía Derrota Bueno Ese fue fácil ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? No No entiendo Cómo funciona Eso A ver A ver A ver Tutorial No No Espérate Espérate Aquí no es Quiero ver Su habilidad No entiendo Qué chicharos Hizo Haz aparecer Pilares de magma Despertar El poder De magma Creado Haz aparecer Pilares de magma Salto con X Despierta El poder De magma Ah Ok Ok Primero Espera Te decía Mantener Asumaré Pero no entiendo Para qué funciona Oh ya Muérete Ah Es un mobling ¿Qué? Fuck me No Yo tampoco Carajo No veo No veo No veo No veo Paso Literalmente Le puedo dar Y dar Y dar Me está andando bien Me está andando bien Ya dale Dale Ramata 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 Ya No entiendo Vino De los pilares O sea Mantengo Y luego Es que no Dice Para Como que dice Que le tengo que poner Los pilares Y luego Despertar El poder De magma Creado Haz aparecer Pilares de magma Plataformas de salto Con X Ah Pero X Azul Entonces Primero Hago esto Luego X Y luego Con esto Ah Ya Vamos al Toque pala Ya Así de chismoso Nomás De chismoso De chismoso Calle ahora De arriba Pirulín Pimpong Pirulín Pimpong Hola amigos Ya Ahora acá Pirulín Pimpong Pirulín Pimpong Pirulín Pirulín Pimpong Pirulín Pimpong Ahí se fue Divertido Cogí Cogí el Mimo Si no Si cogí Ya Ahora tú Manito Te me vas Para otro lado Espérate Quiero ver Que hay en esa caja Ya A ver Tú Divertido Divertido Impa Todavía no llega Se demora la vida Voy a cambiar Al link No Quiero Cazan Quiero cambiar Al link Divertido Se me va Al siguiente punto Control Impa Creo que ya llegó Donde le había mandado Si ves Impa Te tienes que irte Por acá Ya Uy No sabía que estaba Compartiendo con Mira Tengo un Tengo un Metálico especial Ah Comando Doble Es distinto Wow Sale Cagada Vamos Remata 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 Pucha ya Con ese nivel De vida Ya No Importaba mucho El remate De la verdad Chamflame Para el norte Por la otra dirección Creo que Eso Tengo poca vida Bro Ya muéranse No saben cuando Morirse Ya A ver Vamos a comer Vamos a comer Oye tú Por eso Tienes que morirte Es lo más fácil Del mundo Todo el mundo sabe Hacer eso No 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 me das No me das Ah Ah Algún Se me dio Ahí Alrita va a activar Su habilidad Y yo le puedo dar Con Y creo que es Sí Sí Vamos El remate El remate El remate El mandoble Es Bastante daño Tiene sus Sus Cosas Hay coña No me das No me das Que por acá No era el camino No Si por acá Es Ya Estoy acá No más Ya vamos Espérate ¿Puedo destruir Estas cajas Creo que es para usar La tableta Sheikah Pero Qué flojera Pucha Lo maté al toque Por un pelo más Y es Autokill ¿Dónde está? Uy Lo detuvo ese ataque A la justa ¿Eh? Ya Lo hice Creo que sí Debo sobrevivir Este En el remate Ah no Murió el toque Por todos los pedruscos Willy Vísceras de Moblin Espérate Quiero ver Cómo defiende Cómo se defiende Con el mandoble Ah sí Sí se defiende Hay nomás Acá cosas Para coger ¿No? Pero Muérete A ver Ya llegó Impa Uy Este patrón Llego Y alentóndate A Uy ¿Qué es esa X ahí? ¿Se murió alguien? ¿Qué es esta X? No hice ¿De dónde está este Moblin de fuego? ¿Me puedo pasar? Ya Quédate por ahí Quédate 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 acá F*** me Vamos a ver cómo estuvo chévere Me parece o ya se moría con... Oye, se aparecieron más de estas patas Ya se muere ya Te mate No me sale este... Tanto lo de los... Ah, esta vez Lo de construir los pilares Esta arma es bien débil, es bien débil Y por acá Ah, mira, un colo ¿Cómo era esto? No sé para qué sirven todavía los... Las cositas de los colos Ya, esto ya es nuestro No estoy puesto a avanzar Uy, uy Estos manes, ¿qué sacan? De verdad tengo que ir donde Impa, la OP Pero este man es recontra débil Ah, ese es el combo Mírase A ver ¿Cómo era lo de Impa? Oh, wow, wow, wow Me falta un... Un man más Ya están los tres Salta para atrás, salta para atrás Ah, estás hecha, güerito Uy, vete para atrás Ya, ya la agarré Remátalo Y ahí quedaste, güerito Esta flaca es demasiado OP Esta flaca es demasiado OP Mira, ni siquiera tuve que usar mi... Mi lía con A ¿Están a matar monstruos ahora? ¿Qué te voy a ir más? ¿Pero qué tanterías? ¿Se escucha bien mi voz? ¿O está muy fuerte el combate? Porque aquí lo escucho un poco fuerte el combate Venza a los monstruos A ver Todo el mundo con el paso del robot Daru Te me vas a ir a... Creo que no puedo subir tanto Tiene que tomar el camino largo, parece Daru acá Link acá Y bueno, ya yo Gracias, amorcita ¿Pero dónde es la salida? ¿Pero dónde es la salida? Voy a ir de causa ¿Pero acá? Oh, fuck me Mira, sube a nivel Aunque yo sí lo escucho un poco fuerte el lado Mira, aquí está ese mapa del... Oh, ya dejemos matar En realidad Este es el mapa de The Breath of the Wild Me parece Ya sé en qué parte estoy ¿Por qué, no? Estos manitos, eh Y también los puedo engatuzar así Muérete Esta Ariana Esta flaca está inspirada en los Shinobis Ninja No, los de Raduto, pero en ese concepto, ¿no? Por acá... No, por acá es... ¿Qué es lo que me pareció? Esta flaca es demasiado OP Ah, mira Un este... Talrú... Talog... Talog, ¿cómo se llaman estas cosas? Escucho, solamente está la flaca O sea, no te la transportar a las otras causas ¿Cómo se llamaba? Es un gigante Talroj Talus Fijar en el enemigo Esto va a doler Venís al Talus, pues Wow Ese fue de suerte Uy, también lo puedo hacer absorber... Ah, mira Qué loco También le puedo absorber este Mimus a este pata Vamos a activar la habilidad Porque necesitaba todos estos espíritus para hacerlo más fuerte Pero yo quería que no iba a funcionar porque no había en... Oh, shit me No había en este... Uy, mira, montar Le tengo que... Le tienes que dar a su... A su cachito ahí Ah... Echa máquina Se quita Su cachito es su punto débil Uy Uy, hoy sí le escribí bien Le podré hacer un... A ver si me van a ir Le podré hacer un remate al Talus Vamos Solo tengo que esquivar y... ¿Qué dice que es? No, ya no llego ya Vamos, vamos, remate, remate Vamos a remate un Talus ¿Y era el cachito? Ah, pucha Ni... Si parece que sí fue el cachito No, no sé Es tan raro en comparación de Breath of Wild ¿Qué me dieron? Mineral, mineral y una espada corta Dirígete a la montaña y a la muerte Creo que esa era la zona que estaba bloqueada Que no me dejaron subir Sí, ya Link Ándate Ay, fuck me Link Ándate pa' acá Este... Este vuelito Se va a ir pa' acá No, te soy bien Esto me va a frujera Caminar como impa hasta abajo No, todos vayan a la calle Voy a cambiar el link Porque me va a frujera Caminar tanto Y con impa Te voy a mandar a... No, espérate Este cachito Aquí hay un cachito de mapa Mira este cachito de mapa Acá Esto se ve raro Tal vez hay un color hey Voy a ir primero a eso Sí, todos vayan Todos vayan para acá Todos vayan para acá Ya no quiero hacer Esos adicionales No sé que... Que mira nada A ver, ¿qué hay por acá? Ah, puras causas Aparecieron los moblins de fuego Y avanzan Ay, no mames Más moblins Entonces vamos a mostrar Que el reservo eche una mano Tanto camina para nada Cris, hay todo este llanto Para nada Ya lo tengo Nos dividimos Uno se defiende las minas Y otro se abre el paso ¿Ya? Bueno, igual todo lo voy a hacer yo Así que Sube la montaña La muerte sin que caigan No podemos depender Siempre interrumpir También tenemos que volar Nuestra parte ¿Dónde está? Los capitanes Goron Vanzan hacia la mina Meridenal ¿Qué no hay color? Chamaquina Este toro Este llanto Por nada Y a ver, ¿cómo es? Vamos a enviar a Link A un causa Que está más cerca No sé cuál es la mina Esta acá tal vez Ahí este Moblin Darug Tú sigues subiendo No, Darug Me voy a enfrentar Con este causa de una vez Este Y Impa Tú te vas a enfrentar Este causa Y acá me voy a cambiar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, por otro lado Por acá Moblin de fuego Bueno, disfruta Voy a disfrutar esto Voy a disfrutar esto Como Como no te lo imaginas Remata, remata, remata Borruda, remata Ya está Easy peasy Sin manos Sin pies Sin ojos Mira, tengo su habilidad Con A cargado Ahí La verdad es que Me parece igual Con solo hacer un hechizo De hielo Con solo tirarle Algo elemental De hielo A estos patas Rojitos De lava Se mueren Al toque Instantáneamente Brobe Muérete Ya me van a estar Demasiado lenta Ah, sí Estampes Link Venga, apresúrate Ah, coña Son dos Este, tú No Me voy a ir con Impa Ya casi llega Me voy a mover Con Link Ahorita Impa va a tener que enfrentárselo Y tú, Daru Vas a tener que ir A este Moblin de acá Tengo que Meterle Este Nitron ¿Qué hacen Manes? ¿Qué hacen? Impa Creo que llegó Impa Espérate Voy a irme El que está Enfrentándose Acá ¿Dónde estás? Ah, aquí estás Bueno, voy a disfrutar Esto como no te lo imaginas Vamos Vamos, remate Remate, remate Remate Si ha sido bien Facilito.com Si es que tienes Estos mimos Si es que tienes Estos mimos De hielo Es bien Facilito.com Uy, muérete Y ahora el otro Vamos a ver si me sale Nuevo el hack Facilito.com Ahora me acerco Y le digo Subida Mira, es un ser Mi blade especial Con A Y solamente Con ataque básico Ya, remata Muérete Ya está Ya, ya no cayó la mina Bueno, es que estoy jugando En dificultad normal Supongo que en Difícil Si hubiera sido Mucho más difícil Valga la redundancia Ya, vamos a ver Las demás Ah, bastantes enemigos Acá abajo A la derecha, ¿no? Ya, impa Link Este Tu quédate por acá Por si acaso Este Voy a cambiar con impa El toque pala Tú supongo que te estás Emprendando Y tu impa No se puede verte a ti Santa cachucha Quiero que me van a atacar Broderín es malísimo No, solamente salto para atrás Ay, carajo No llegué Ay, fuck Me está dando Una buena tundra Una buena tundra Ay, te salvaste Perro Pero igual saqué No me conocieron Esquivo Vamos, vamos Remate, remate Remate, remate Ahí está Derrota Impa es más OP ¿Qué me han dado? Ah, no Interesante Darug, ¿no? Impa Ahora tu vete a Mira, acá hay otro man Impa Tu vete a este pata Link Tú ándate Ándate a ver este man Pues Qué chuta Yo estoy con Santa cachucha Uy, igual me cayó el fuego ¿Y cuál es su habilidad especial Verde a este pata? Oh, le voy a la mitad de la vida No, no estoy viendo No estoy Este, a ver ¿Qué era eso? Magnesis Me pincho Uh, ¿me dio? Sí, me dio creo Pero por dónde expansiva Ya, remate, 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 remate Bueno Cualquier cosa Mira, tengo el detenido cargado A ver Link, todo eso va a demorar la vida Así que Darug Tú Bueno, voy a cambiarme a Impa Y tú Darug Sí, estoy Y tú Darug Ándate a Este móvil También Ah, estamos Este Termas Termales Chau, arena Cuídate Gracias por venir Este Mira, hay un Un conejito No, ven Ven acá Desapareció Ahí, espérate ¿Te vi? Ah, no, era Darug Te amo Ahí ese morcito Cuídate Si vieron Un conejito ¿No? El conejito azul Ahí, mira Un colo Ese Darug Ahorita me va a llegar Primero Al mobling Que yo Ve, se salta Nomás Ah, no le dio Para coger espíritus Visamos los puentes Para que los puentes Nos acerquen En la primera montaña Ellos Joder Son dos Ven, se la Molina Del juego No creo que se muera Con eso Explota, explota Y muérete Se murieron Se murieron al toque En los dos Se murieron al toque Bien, yo me acabo el puente Bueno, cuando En Breath of the Wild Relé a este puente Ah, no, si Estaba arriba Igual Este puente Lo suben Lo bajan Acá un rato Link creo que Está acá en la batalla Con un causa Sube la montaña En la muerte Ese fuego Escajón No muérete ya Qué remate Ya se muere No hay acá Un colo Pareciera, ¿no? Que acá podría haber Un colo Ahora hay una caja A ver qué objetos Me dan A ver, aquí están Las causas Vamos con Darug Está bien arriba ¿Dónde está Vimpa? No, todos están ahí Lealink Anda por acá Este Darug También anda por acá Vamos con Vimpa La que me dio Este mueble Ay, mira Magnesi Recién Hoy no sé Qué dice Rematar Rematar El trabajo Ah, bueno Chamaco Lo hice antes de tiempo Pero no sé Qué dice Para conseguir Igual el combo Ahí debe haber Tal vez Este Algo, ¿no? Porque están Todos todos juntos La naga Innauguración Por completar ¿Qué es eso? La gran inauguración Por completar ¿Qué rol fue eso? Bueno, te causan Ah, tal vez era un objeto Que justo completé De... No sé si se acuerdan Pero había puesto Que me avisen Si es que encontrar Algún objeto Para alguna misión Y había una misión Llamada por inaugurar Que me faltaban objetos Creo Que había puesto Entonces tal vez Es de eso ¿Se puede subir acá? No No se puede subir En realidad Igual sí se puede Acá hay un color Mira, mira Qué raro Qué loco Si en esta caja No hubiera parado En realidad Libélula cálida Ahorita va a salir con Y ya dale Dale, dale Dale subida Dale subida El desremate Y el desremate Ahí está Quiero subir esa Esa torre A ver si queda Algo interesante Ah, mira Aquí había algo Acá hay una torre ¿No? Escarabajo Obrero Wow ¿Hay algo? No hay nada Ya, vamos 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 Fuck me Andal hostia Oye Esto de De bloquear Solamente es Ir así Así de costado Es que este Y así Ya remata Listo Vamos a robar A la altura Con el Viner Ese pata El tal Basílicos Asáltico Segre también A saludarnos Ay Santa Cachucha S.O.S Necesito que todos Vengan acá A Zap Bueno Tienes que venir Urgente Primero vamos A matar Este pata Uy Uy brother Por un pelo Necesitamos que alguien nos eche una mano Que fue Te moriste Se morían abajo Están muriendo No abajo Ay uno de hielo Ya el link To anda Está más cerca Santa cachucha Así esquivando Sí Así se sale Uy Santa cachucha Necesito un causa más Y activo mi habilidad No sé si con esto logramos vencerlo Por el escudo Porque tenía escudo muy bajo Nunca podía montarlo Venle A su cosito No A su cosito A su cosito De la hora Vamos a ver Si con A su cosito Es difícil darle el cosito Ay no mames Justo había gastado ¿Qué pasa si hubo? Ah Este puede estar demorando de emoción Es que no lo puedo dar bien el cosito Ya remate, remate al fin No sé qué hice para que se tire pero bueno funciona Acá tampoco veo colo Un doble de viajero Un rocoperniles He estado fregado lo de Lo de los talus Yo no podía darle bien Una lanza Bueno Espadas Troza rocas Para Zelda Bueno esa arma está fuerte para Zelda Especias Rubí Eh armadura ignifuga Una receta Esquivar 5% Voy a ver si hay alguna medición secundaria Para hacer ahorita Si no ya el efe Efe si hay un día que me mide Ahora que la veo Es bastante grande Eso es lo que dijo Esa fue que dijo No esperamos más Es hora de rocandar ¿Quién dice rocandar? Oh estas mediciones son chéveres Si la almidia te roja piedras Oprimele para cazarlas y lanzarse de vuelta Oprime ahí Porque es como que literalmente tu mega sur contra Pero son a chiquititas Pucha Medio sueño Si ya medio sueño Si ya medio sueño Mamedísimo Jesús Se ha configurado la posición perfecta De los otros movimientos Coloca el control en función Quieres presionar A ver En esa posición Ya Creo que la primera vez Manejando al elefante Era chévere La siguiente fue como que A ver Me muevo Intrastro estar con Con L Ya El pisotón con Y Bomba magma Con R Y yo voy a magma Supongo que es como que El super Miren Maté a alguien Sin querer Vamos a ver ¿Qué es eso güerito? Wow Cuanta gente ¿Sabes que no quieres Sogramar que no se me está pasando a nadie? Me pregunto si puedo Matar a esta gente Con pisotón A su madre Qué violenta Por acá no había Nuestros arqueros ¿Cómo intercepto Esos memos? Ah sí Ok A ver Disparenme en uno Disparenme en uno Para ver si le intercepto Paren pues Sin miedo No le voy a hacer nada Fucking normes A eso le llaman Romper una espina Les voy a enseñar Lo que es romper una espina Están ahí parados nomás A ver ¿Qué hace esta super arma Lluvia de magma? Oh sexy Damn Demasiado OP A ver A ver Una pesadita por acá A ver Nada 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 No, no, no Para A ver ahí Nada Nada ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? Au, caramba Ese sí me dolió A ver, a ver Sáquate Nada Bye manita Bye, bye La ZZ Para de hacer la ZZ No, no puedo pasar Rompete, rompete Nada No se rompió nada Por todos los pedruscos Interestuar Contraataque Que necesitan algunos enemigos O proyectiles Un día oprimido Para ponerte un poquiciente Contraataque Algunos hasta flotan Friadas a tu causa Ah, no Es que literalmente flotan Qué difícil es apuntar con esto Ah, es que es con el control, ¿no? Es serio Porque se me va tanto la mira Ah, mira Hay un minimapa Recién me cuenta ¿Un multitud? ¿Dónde hay un multitud? ¡Ataque especial! Ejecuto un poquete Ataque especial ¡Wow! Eso es tan... Útil ¿Aquí hay gente? No, ¿no? ¿Y por acá? A ver ¿Qué es esta vaina? ¡Tien! ¡Santa! ¡Cachucha! No funciona con el control Tienes que hacerlo manualmente Con el joystick Bueno, no quisiera estar del otro lado Me pregunto Una vez que bloquea estos manes A los Cuchomil Este A los cuatro Guerreros ¿Qué va a pasar? No sé si me enfrenta a Ganon Ah, el Talon está tirando cosas Y lo puedo chapar Y se lo retorno Ah, interesante ¿Qué hacía yo? Porque el resto de patas Al resto de causas Como que no No hacía nada interesante O no hacía nada Lo suficientemente fuerte Como para ¿Qué? ¿Me están cayendo de arriba? No hacía nada Lo suficientemente fuerte Como para Que yo pueda interceptarlo Voy a tratar Ah, se me cayó Eché tu vida Eché tu vida Ah, fallé No le di bien Bueno, ya muérete En este mapa Sí me está cayendo bastante Tírame tu basura No, tírame tu basura Pisa Pues que la verdad Que no se Se estiguen muy poco En este mapa Ah, coño, ese Talus me está cagando Hay otro Talus ahí al fondo ¿Se le di? ¿Cuántos más van a salir? Chimeneas Ay, carajo Chapa, 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 rodones Chapa, 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 chapa Esas vainas no se mueren así nomás Disparan muy pronto ¿Le di? Sí, sí le di Mirense cagaditas ¿Eso que está en el piso qué es? Ah, no, es una maderita Ahora estoy No está cagada Me olvido de que tengo que mantener presionado No está cagada Lo de DC No está cagada No está cagada No está cagada Yo casi llego Ay, ya llegué Ay, fuck me La hostia Son demasiado talos Si me empiezan a disparar Me cago Pero tengo este Esta vaina A ver No, para arriba, para arriba Ok, creo que fallé la mayoría de los tiros Bueno, esas cosas como aguantan Parece que se quedan en la magma Esperando Falla el tiro Confundo un poco Mover con los controles Con los joycons Perdón, mover con los sensores del joycons Y mover con los joysticks Carajo, todavía hay tres más Es como si no les hace nada No les hiciera nada A mis Mis acciones Yo solamente tengo que estar Devolviéndole la pelota Ya muere, tío Le voy agarrando el gusto A esto de pilotear No fue mi Campeón favorito Me gustó mucho más Mi fa Mucho más Tanto los enemigos En el cuerpo a cuerpo Como en la del La bestia gigante Y las habilidades Del campeón Y el arma El daño No hay de qué Sé que juntos Acabaremos con ese tal Ganon No, sí, sí Después de tanto luchar Tienes hambre, ¿verdad? Pues tengo lo que necesitas Madre mía Lo compartimos Pues todavía No, intermedio Alex Debería haber preparado algo Para ustedes No creo que Les reservaré un corte especial La próxima vez Es bien Tarde A ver ¿Qué hay? ¿Qué se bloquea? Darug Erego Gorón Que posee el poder protector Lo que puede Es evitar cualquier ataque Blah, 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 blah A ver ¿Qué me desbloqueas? Bus de Darug ¿Qué me recomienda El robotcito? Arrebal La gran inauguración Esto de acá Tesoros de Neriu Tesoros de Neriu Ese lugar es chévere A ver ¿Qué hay? Voy a comprarme todo 300 rupias Tu viejita Es que necesito De todo Todo Para bloquear Este Para bloquear Más cosas Eso Eso creo Tesoros de Neriu ¿Dónde es eso? Ahí no he visto tienda O me la he comido A la aldea Goponga Ah Es que esto era Antes de la destrucción Pues Claro Y mira Ahí están los Acá nomás en los Zora Porque acá saliendo Este mapa Es el conjunto de islitas Y acá había Este Enemigos Nada más En esta zona O no me digas Que estos de acá Eran la parte Antes que destruyeran Que habían ruinas Por ahí Todos eran ruinas Kakariko Se bajaba Por acá No recuerdo Que había acá Aldea Goponga Ahora lo voy a colgar Un toque Isla Goponga Hay un santuario Ahí ¿No? El pantano El oririo Qué raro Maldea Goponga Al toque pala Al toque pala Eran puras ruinas Eso me acuerdo ¿Dónde es esto? Sí pues Se ven puras ruinas Se ven Elementales De No había nada Ahí ¿No? El seguro Bien existe Cuando Después de los 100 años No se existe Tal vez en el Cataclismo Ahí quedó En el cataclismo Ahí quedó Estoy viendo acá Videos en YouTube Sobre la aldea Goponga Pero no Claro Es el santuario Tiene un santuario De la chica de las rosas Que se enojaba Si le pisaba Sus rosas Goponga Si son puras Ruinas En este pantano No hay estructuras O sea Ahí como que hubo Una cosa Así medio rota Interesante Interesante Decíamos ¿Qué es esto acá? Caballito Caballito ¿Yo puedo? No mira Tengo los escarabajos Rótulo rocoso Almacenes rocosos Ah que chucha Vamos a ver Ok Los almacenes rocosos El chile abrazador Si necesitaba varios Pero no Que bonita esa tienda El sobrino existe Y acá Esto es un reto Para Dru Pero como que bueno Mateles Mira Cooperativa agrícola Sistema de irrigación Si Tengo justo Un rubí Acá no estaba Lo de La caballeriza A ver A ver Sí pues Acá está la caballeriza Y eso sí Todo 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 Está destruido Acá sí Todo Todo Acá Ha estado Destruido Totalmente Eran ruinas Totales Pero aquí había una misión Creo que era Este de acá Ahí sí Todo estaba Destruido Era bien El saplor del color Bueno es otra tienda No Ah Destruido Está para las tintes Pucha Justo me Me cabé Mi Mi rubí No lo valía Esa cooperativa No lo valía Porque me dan Puras tonterías Atrever Repeler Esa cooperativa No lo valía Ah mira Esta recompensa Inicial Restricción De grupo inicial Restricción Antiguo Aquí me da La Me queda un rubí Ya vamos a hacerle el toque 22 Ya vamos a mejorar No es que no tengo Casi no tengo plata Ya pues vamos El toque El toque El toque El toque El toque Consigo un rubí Y de ahí abro La La parte de los tintes Mucha guitarra Escarambas Vamos a esta misión Y ya F Vamos a esta misión Y ya F Se muere la vida Encargado Venza a muchos enemigos Ah hasta 300 Nada más Todos están acá juntos Felizmente Yo me olvidé Cuál era la habilidad especial De este pata Su arma Su arma es muy suave Muy este Débil Perdón No están Los desafos Ingencios No son estos Me pregunto Me pregunto si se podrán Volver a repetir Las misiones Para seguir Farmeando objetos Para seguir Farmeando objetos Wow Cuántos Ay caramba No quería hacer eso No le voy a dar a nadie Ya que como están tan juntos Y como están tan juntos Se me subió el combo ¿Puedo utilizar objetos? Si se puede Con el cetro Ay que gracia Como coge el cetro tan chiquito En su manita No quiero atacar a estos moblins Oye ese pato que tiene poquísimo No aparecen más ¿No? Que también me dejó Bastante con pocísima vida Pero avanza Abuelito 2-8-4 Pero ya muérete Parece que eran 300 exactos Porque mira Yo no encuentro más gente Mira cuánta gente Ya me voy a lucir acá Bueno Eso es todo divertido Quieren la revancha Estas oponentes que me gustan ¿Cómo que revancha? Vencen los moblins Vencen los moblins Vencen los moblins No veo, no lo veo No veo, no lo veo Toma Me ha atorado, me ha atorado, me ha atorado Me ha atorado, me ha atorado Me ha atorado, me ha atorado Con esto ya moriste abuelito No veo Aquilo Oye este, basura ¿Te doy cuenta? Sí, parece que todavía le dio Ya Así debería morirse Trozas rocas Vísceras Léstimo que no había colo Tremida droga Bueno, sí aprendí más o menos a cómo utilizarlo un poco Sí, sí, ¿qué me andan? ¿Qué lo rubí? ¿Qué lo rubí? ¿Qué lo rubí? Papi, el rubí Trozas rocas 18 Tengo que cambiar objetos Trozas rocas, eso es bueno Perdón, este rubí Ya, a ver ¿Se puede volver a repetir? A ver, a ver Sí, mira, sí lo puedo volver a realizar Sí lo puedo volver a realizar Lo demás, pero no siempre Mira, aquí está Ah, sí lo puedo volver a realizar Ya Acá, mi rubí, sí El soplo de calor Puedes teñirte lo tanto de color que quieran Y te las ropas para poder hacer ese teñido Esa es satelia Va, no lo veía No lo veía Teñir No es tan malo ¿Qué es esto? Ojo original A rojo No, no vale la pena Para eso Sí, a ver Receta Ah, solamente por una receta Menos al 50% del daño Por favor recibido Bueno Escucha Tanto para eso Acá que necesitaba Ese bicho Bueno, se nos ha abierto más Misiones Se nos ha abierto más misiones Una pernita de pollo A ver a qué cae No hay nadie Estafa, estafa A ver aquí parece que hay alguien No, no, no No es interesante ¿Este quién es? El espadachín El joven de la ley Te pide material Para ser un monstruo Ficticio Recompensa Espada de dos manos Con medicina ¿Ya? Caramas Está muy bien arriba Ahí está Ya Nice Acá ¿Este quién es? Impa Y ya Necesito Las abejas Eso creo que Las encontraba Acá Sí, acá Una abejita Entonces vamos acá Con Impa A que me den El meme Sí Nice Bueno Mi faca Si no utiliza En cooperativo Lo utilizaría Nomás Ah, su Realmente tenía Bastantes lagartos A ver Y acá ¿Hay alguien? Uy, uy, uy Tiene este Hierba Hyrule Me faltaban Me faltaban Las hierbas Hyrule O sea, no es Que me faltaran Pero Corazones Adicionales Combo adicional De Darug Bueno, no No pierdo nada El lagarto Y las mariposas Se me están acabando Por acá Hay una tienda De eso Mira, acá Creo que vendían Solamente porque Se me están acabando Ya voy a comprar Cinco Y acá también No Cinco, cinco, cinco Toma, estoy Bajo Bajo En dinero Bajo En dinero Creo que voy a vender Algunos objetos Largo Corazones Es más uno El team Mirule No sé qué pasa Mira, tengo Cinco puntas Arriba Pero no sé qué pasa Cuando llego al máximo Zelda Corazones Es más uno ¿Esto qué es? Escarchina Acá creo que tenía Cinco, ¿no? Escarchina Lo bueno De tener más De esos patas De esos Puntos De Encuentro Donde vivían los caballos Es que Eso debe tener Mira acá abajo Pero todavía no voy A Gerudo Ese es Bulbo Arpón Y bulbos De amparo Acá no tienen Ya lo hice ¿Este lo hice? Sí Completado Bulbo Arpón Y bulbos De amparo No 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 tiene Esas bulbos No se me llena Nada Todavía ¿Qué hice? Recompensa inicial Ya tengo Ya No No interesante A ver Acá tienen algo No Y acá no había gente ¿No? Sale de meditación Tonterías Agarrar el gremios A ver Vamos a gestionar El Darug La principal Quiero que sea Link Ya A ti Te voy a cambiar Tu Tu mimo A este de acá Machaca rocas 22 Está bien Tengo bastante Voy a Voy a Vendir algunos Tal vez con eso Me dan algo Dinero 26 Y Mira Un trapeador Este Y también Voy a vender Algunas cosas Acá Eso Debería Poder Subirlo Prefiero Esta armadura Si Ya Primero Con Se El de Me gustaría Vender Todas Estas Basuras Pero No Es que Son tan Pocos Que He Conseguido Que Tengo Miedo De Que No Poder Este Conseguir Más Manjas Para Forjar Eso Lo dejo Para Forjar Impa Tiene Pocas Armas Este Pato Si Tiene Bastantes 13 12 13 13 13 Si Ya Ahora Link Vamos A vender Esto 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 Cuchara Palano Porque Me gusta Ay Carajo Quería De Seleccionar Uno No Este No Este 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 No Este Este Tampoco Este Vendero Si no es Como de 13 Bueno Ya Algo Miré Bastantes De Fuego No Ya Voy a Cocinar Esa Comida Menos ¿Cuántos Secuetos Tengo? No Fuck Me ¿Cuántos Secuetos Tengo? ¿Lista Ingredientes? Ah Tenía Ocho Yeah Ah Es la Una Fuck Me Tranquilme Y Sigo Sigo Misiones Puta Man Quiero Quiero Ver Ya No 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 Pero Quiero Ver Que más me puede salir una vez que haga esta misióncita Creo que le Supongo que el juego acabará con que derrotos ganó No sé Pero o sea es el largo No es tan divertido Solamente son batallas y batallas Al mucho podría ser divertido el cooperativo Pero es cooperativo local Ni siquiera es por internet O Viense el Mowling de fuego Atravesa las líneas enemigas y viense el Warrow de fuego Al menos unos con tiempo No sé si por acá hay un Kolos o algo ¿Qué fue ese sonido? Me está disparando me parece ¿Cómo es el combo acá? La verdad que ahora tengo más combos Hay una caja más Esos carruajes creo que también puedo romperlos No Uy carajo es con tiempo Carajo carajo no me di cuenta Ya me comí el pescadito así que tengo que Voy a hacer trampa ya porque estoy sin tiempo Vense el Mowling de fuego Venciste el Mowling de fuego Wars robes de fuego aparecieron Wow no sé si no me tiene de No sé si no me tiene es bastante Vense a los Wars robes de fuego Colos, 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 mirá rápido, ojito, ojito, ojito No, no veo colos Ay, concha Fag me Activa, activa, activa una habilidad que pueda La mata Muérete, muérete, por favor, muérete, muérete Ya... Uy, carajo Ya, remate, remate, remate Ya, el siguiente que aparezca, lo mato con una habilidad especial ¿Qué es esto? Pucha máquina Ni siquiera puedo romper eso Puch, cualquier cosa Hmm, interesante arma Lanza moblin, martillo, experiencia por fusión Novedad, mariposa estival, bueno También tenía mi protección de fuego, no me hicieron casi tanto daño Casi nada me hicieron de daño ¿Se desbloqueado algo? ¿Se desbloqueado algo? ¿Se desbloqueado algo? Ni chompiras ¿Acá ya viene alguien? Ah, truchas A ver, este... Esta acá creo que era la que... Uy, no, 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 240, no 5 nomás Es solamente para desbloquear este punto, si es que en algún momento necesito ¿Cuatrocientas? ¿Cuatrocientas? ¡No! ¿Cuatrocientas? ¡Sí! ¿Van a ser las demás tiendas? ¿Qué más hay? Acá parece que no hay nadie Acá parece que no hay nadie Bueno, acá se parece que sí vende lo mismo Eso... Eso creo que vamos a enviar un poco Estos siguen lo mismo Estos son huevas Estos siguen lo mismo Todo tiene lo mismo Pero no encuentro ese escarabajo recio No hay escarabajo recio Ah, aquí hay un objeto más Ah, este... Sandía Y Zelda más corazón azul, ¿no? Ah, mire, mire, cuando llega arriba, recién me aparece una personita así hacia arriba ¿Qué será? Aquí hay un pollito No, parece que voy a tener que ser Gerudo Y en Gerudo recién me van a dar la sendía del oasis En Tabata... La verdad es que no me... No me nada seguirá Bueno, será por otra ocasión Ya hemos avanzado bastante ¿Y acá? ¿Esto qué es? Coco Coco es acá abajo Pero no hay, no hay nada Ecluda Farone Sopro de Colón Kakariko No Ni siquiera hay para ir para lootear Mira, esto de acá me da 10 10 de esas vainas Ya, yo aquí lo dejo... Amiguitos... Ha sido un gusto, así que... Me retiro, ya es bien fucking tarde, son las 1 y 7 de la mañana, así que... Bye bye... Amiguitos...